Ay, Zoyla, pues es que es lógico. Si te vas a España, pues vas a tener que vender el pink. Si no, ¿quién se va a encargar de las noches de fiesta? Va a tener que cambiar de dueños. Ay, lo sé, pero aunque no lo creas, me cuesta trabajo despedirme del pink. La idea de venderlo me duele muchísimo. Siento como que se estuviera perdiendo algo muy importante de mi vida. Pues claro, porque tú has dado muchísimo de ti. Ay, pues todas, la verdad. Por cierto, Tita, te quiero pedir perdón por no haberte dado la oportunidad que te merecías. Por estar tan preocupada en mis problemas, no me di cuenta de que tenía una estrella aquí enfrentito de mis ojos. Pues es que no la veías. Bueno, pero ahora que ya lo sabes, jefa, ¿por qué no reabrimos todos el pink, no? Y dejas que cante, Tita. Mira, créeme, Eulalia, si el pink abre de nuevo y no lo vendo, pues Tita va a cantar. ¡Qué emoción, brima, qué emoción! Ay, Saúl, hijo. Oye, mana, es que yo no sé siquiera cantar en el pink. Es que Tony me dice que tengo mucho potencial como para llegar más lejos. A ver, Tita. ¿Qué? No puedes empezar a correr antes de gatear. Mira, ¿por qué no haces de cuenta que el pink es como tu ensayo general? Ay. Ahora resulta que ya no quieres. No, sí quiero, sí quiero, mamá. Es que, pues no sé, como que yo quisiera algo más grande, no sé. Ay, Tita, no, ¿eh? Tampoco seas atascada. Ni que te fueras a ir a Hollywood desde ahorita. Hay que empezar desde abajo, desde cero, como todos. Ya sabes. Ay, yo era mi hijo. No, pues sí, sí, nos dimos cuenta, ¿no? Desde que pegaste el gritote. Oye, ¿cómo está, Fernandito? Ay, muy bien, muy bien. Todo está muy bien. Eulalia, Saúl quiere saber que antes de que se vayan a España, él y Estefi, puedes irnos a ayudar un tiempo a su casa, a la casa de Saúl. Puedes vivir ahí, te van a pagar muy buen sueldo. O sea, ¿cómo? ¿Quieren que dejen de trabajar aquí? ¿Que dejen de estar con ustedes? ¿Me quieren echar? Trabajando, aquí, dices tú. Mana, si no haces nada. A ver, la verdad es que yo necesito ahorrar dinero para el viaje o para reabrir el pink. Anímate, Eulalia, no vas a estar sola. Rudo te va a ayudar a cuidarlos. ¿Rudencho va a estar ahí? No, no, pues, igual, igual sí, mejor sí voy por mis triques, ¿no? Pues no más, no, por hacerles el favor. Lo que es a una barbita y un cabello largo, ¿no? Y así empezaríamos con Tita. Grabamos el demo, yo se lo doy a mi contacto en la disquera, porque estoy seguro que Tita cumple perfectamente con los requisitos. Oigan, don Tony, ¿y la disquera esa que dice está en México? No, están en España. ¿Y a poco se va a llevar España, mi chula? Pues, tío, imagínate la triunfada en España, suena bien, ¿no? Pues es que a mí no me suena nada bien, ¿cómo ve? Imagínese vivir sin comer los taquitos, las garnachas, todas las cosas tan sabrosas que venden en mi tierra. No haya pura tapa, pura cochinada esa que ni se puede comer, hombre. ¿Ahora me sales con que no quieres que cumpla su sueño o qué? No, no, no es eso, don Tony, no es eso, pero... ¿Para eso la enamoraste, para controlarla? No quiero controlarla, pero pues es que lo único que quiero, que no quiero es que se vaya a España, no la quiero pa' mí, yo la quiero que se quede aquí conmigo, hombre. Solo iría a grabar el disco, Jota. Después regresa aquí contigo. Ay, se va a enamorar de la baterita, del guitarrita, de ese que toca la otra cosa, que... Nadie asustaría, hombre. Si se la lleva esas giras interplanetarias de las que hablaba mi patrona colorada, y todas esas cosas, no, a mí no me engañen, a mí no me engañen, don Tony, a mí díganme derecho a las cosas, hombre. Mira, tienes que entender que es el precio de la fama, porque espero que tengas bien claro, Jota, que ella va a triunfar, va a ser famosa. No, no, pues sí, eso no lo dudo, pero, pero, pues, ay, sí, cuando ella sea famosa, ya que una estrella mundialmente conocida en el mundo, a mí ya ni me va a querer, ya me va a mandar por las tortas pa' allá. Ay, sí, yo la apoyé desde el principio pa' que siguiera su sueño, y dice que cantara aquí y toda la cosa, y, ay, sí, ahora que va a cumplir su sueño, y ahora me va a abandonar a mí, no, pues eso no se vale, eso no se vale, hombre. ¿Te puedo decir algo? ¡Sáquese a su España, ya! Yo ya me voy, que sean muy felices, y que con... Ay, sí, sí, que no sé qué, que le... ¡Ay, sí, sáquese! Ya, 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 ya me voy. Bueno, creo que tenemos un problemita. O un problemón.